Bienvenidos al tercer capítulo de Lupular, el programa de UNQTV que nos acerca al mundo de la cerveza artesanal desde otro lugar. Hoy conoceremos el trabajo de los alumnos de la carrera de Ingeniería en Alimentos que ya están produciendo cerveza. También estuvimos en la multitudinaria Copa Argentina 2019 de cervezas con todos los ganadores. Por supuesto tendremos el desarrollo de un estilo a cargo de un brewmaster y también estuvimos en el octavo aniversario de los amigos de Cerveza Agüira. Acompáñanos en este camino. Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad Nacional de Quilmes ya están produciendo cerveza y recibieron la visita de algunos cerveceros y graduados de la universidad con experiencia en el rubro. También presenciamos la puesta en marcha de su planta piloto. Estoy a cargo de la Cátedra Microbiología Industrial. En esta cátedra abordamos conceptos de fermentaciones de alimentos y bebidas y en este contexto invitamos a docentes egresados de la casa para que nos den una mirada desde otro lugar sobre la fabricación de cerveza artesanal. Vino Sebastián Odone, también docente de la Universidad Nacional de Quilmes que nos dio una cátedra sobre matemática de la cerveza. Desde la biotecnología también mucho en lo que tiene que ver con la fermentación, la levadura, cómo se comporta, cómo trabaja, cómo come el azúcar, cómo genera el alcohol. Todo eso tiene que ver con el proceso y el apoyo del cálculo ayuda mucho a mejorarlo. Trasladar a los chicos de la carrera los conceptos básicos de lo que es la matemática de la cerveza y que eso le sirva para mejorar un producto. Cómo tengo que hacer para calcular cada etapa y que a continuación me salga un producto mejor que antes. Soy secretario de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina y venimos a la Universidad Nacional de Quilmes porque hay una charla sobre nuestro segmento, el sector. Para los chicos que se están formando hoy por hoy, este segmento necesita muchos profesionales. Juan también fue estudiante de la Universidad Nacional de Quilmes. Nos ayuda a todos, a docentes y alumnos, a interiorizar el mundo de la cerveza y darle un valor a los conceptos teóricos que vamos adquiriendo a lo largo de la cursada. Y estas charlas nos permiten acercar todas esas necesidades que tiene el sector para los chicos que son también emprendedores, quizás puedan desarrollarlos y llevarlos adelante. Más del 90% hoy les comentaba a los chicos de la gente que hace cerveza no es del rubro. Me cuesta mucho más explicar los conceptos según el receptor en este caso que a chicos que ya están en una carrera que han pasado por química, por física, por matemática y entienden claramente a dónde apunta cada uno de estos conceptos. Por lo pronto tenemos una mini cervecería que ya está funcionando de a poco donde los alumnos hacen prácticas. La matemática tiene que ser simple. Si la matemática es difícil, no sirve. La matemática se hizo para ayudarnos a entender las cosas. No la podemos hacer difícil. Si el receptor no sabe matemática porque no tiene la formación o estudió otro tipo de carrera, bueno, le tiene que servir igual. Entonces poder ir a cálculos o a cuentas sencillas que le sirvan. Hoy día, además de poder estar elaborando cerveza artesanal, estamos construyendo un espacio interdisciplinario donde alumnos de distintas carreras pueden acercarse y construir un conocimiento conjunto para que el alumno se lleve conocimientos integrales de todo el proceso de elaboración. Hay muchas cosas que la Universidad Pública podría hacer por nosotros. Por ejemplo, en estandarización de procesos, las levaduras son importadas, cómo armar pequeños laboratorios hacia adentro de las pequeñas y medianas empresas. Afortunadamente, la Universidad Pública Argentina genera conocimientos de alta calidad y el hecho de poder darle un concepto agrega el valor a estos conocimientos porque muchas veces los alumnos adquieren el conocimiento teórico y no tienen la oportunidad de poder realizar las prácticas y cerrar lo que sería todo el concepto y la aplicación de lo que va avanzando a través de la carrera. Lupular estuvo en la cuarta edición de la Copa Argentina de Cervezas y la South Beer Cup en Avellaneda, organizada por el Centro de Cata de Cervezas. Es una gran ocasión para conocer nuevas creaciones de la cerveza artesanal y por supuesto que este certamen premia a las mejores micro cervecerías. Y ya es todo un clásico. Otra noche espectacular, otra noche de esas en las cuales se entregan premios, hay grandes birras, hay grandes cervecerías y vos todo un showman. Y hay que darle el amor a la birra. Fundido, cansado, pero la verdad que divino. Noche soñada para la cerveza en Argentina, en Sudamérica. Hace elevar la calidad, hace difundir la birra. Avellaneda nos prestó todo, nos dio todo. Siempre la expectativa obviamente es ganar, pero se le cruzó en algún momento por la cabeza directamente llevarse la copa. Y digamos que jodíamos siempre en la fábrica con el equipo de trabajo, siempre decían, dale, traeme la copa. Este año la rompemos todas, como incentivando y motivando. Y la verdad que era un sueño, es esa realidad. Son 25 años de amistades a partir de los Andes, de jugar a la escondida, a la pelota, de haber compartido el mismo colegio. Después nos vinimos a Buenos Aires haciendo un poco la historia al revés de lo que hace todo el mundo. Venimos a estudiar, nos egresamos. Gastón es licenciado en Economía. Yuri y yo somos ingenieros industriales. Es un poquito de esa historia que se lo vino acá en el Chima, digamos cuando ganamos esto, que es una cosa increíble. El oro en una categoría siempre es algo muy importante. Hoy lo hicieron con la Strong Ale. Sí, hoy ganamos con una Old Ale. En realidad esta es una cerveza, tiene una guarda de dos años. Así que ahí fue donde la dejamos. Dijimos, vamos a esperar que salgan todos los sabores y los aromas. Y valió la pena la espera porque salió una birra muy buena. Todos los años hay algo más, todos los años hay que superarse. ¿Qué pensás para el año que viene ahora? Todos los años distinto. No, no sé, la verdad hay que empezar a mover el coco, a ver de qué me disfrazo. No, hay que extrañarlo de nuevo. Te vimos muy emocionados recibiendo este premio arriba del escenario. Muchos años de laburo, mucho tiempo cocinando. La verdad que un mimo, una alegría, un premio que la verdad nos permite seguir trabajando. Súper contentos. Nosotros somos, bueno, de la ciudad de La Plata. Estamos haciendo desde 2009 como Romagna. Este mes cumplimos 10 años haciendo cerveza. En la Asociación de los Cerveceros Artesanales Platenses. Siempre participando en los eventos que organizábamos. Y año a año creciendo y metiéndole. Cuando salió sesión IPA Oro, por ahí uno no espera que la sesión o las lupuladas lleguen, digamos, de Bahía Blanca acá a competir con una birra local. Por una cuestión de tiempo, digamos, de temperaturas y demás. Que va pasando, digamos, el transporte y demás. Pero bueno, no lo esperábamos un oro. Y realmente estamos muy contentos con la medalla. En esta copa tengo nuestra querida Sweet Stout. Ganó medalla de oro en la Copa Cervezas Argentinas. En la Copa Argentina de Cervezas. Este estilo surge en Inglaterra hacia el 1900. Y a partir de ahí se empieza a trabajar, se empieza a exportar y empiezan a cambiar. Empieza a ver varias interpretaciones. De hecho, en Inglaterra hoy en día no se permite que se le diga su antigua denominación, que es Milk Stout o Sweet Stout, debido a la presencia lactosa que antes se le ponía para darle esa sensación de dulzor. Ahora está a libre interpretación del Brewmaster si lo quiere poner o no. Yo, por ejemplo, me inclino hacia los caramelos para lograr ese dulzor residual. Y no en la lactosa. Es una cerveza de un cuerpo pleno, que te llena el paladar, con un retrogusto dulce largo. Y al final aparece el café sacándote el dulzor del paladar e invitándote a tomar otro trago. Es una stout dulce balanceada entre el café, que tiene que estar presente, y atrás le siguen una serie de caramelos altos que atorgan algunas notas de ciruela, frutos negros, también algunos frutos secos. Suele aparecer una nuez, ahí cuando está envejecida la cerveza, y hasta los ésteres frutales también empiezan a sugerir un tono licoroso. Es una cerveza muy buena para marear con un postre. Es una cerveza invernal. Trabaja en la alta tomabilidad para que se pueda gustar más de una copa, que a veces es difícil en la otra interpretación de la Imperial Stout, por ejemplo, o en la Forehead Stout, que tiene una carga de tostadas extremadamente alta y a veces suele ser difícil de tomarse dos copas. En cuanto a densidad, en los extremos superiores, arrancamos con una densidad inicial de 1064 y terminamos en 1024, 1026. Tenemos una carga de destrinas, que es lo que aporta ese dulzor y balancea el café, que lo hace más sutil y no tan invasivo. En cuanto al color, también estamos en el margen superior, estamos cerca de los 40 SRM. Y en cuanto a amargor, estamos al contrario, estamos al mínimo. Estamos en 20 dibus calculados, teóricos son 18, pero bueno, eso aporta y ayuda a que levanten los caramelos, aumente la tomabilidad y disminuye el amargor. Volumen alcohólico está en 4.5, 4.9. Es una cerveza muy fácil de tomar. Llegamos a Avellaneda para el octavo aniversario de nuestros amigos de Weera Brewing Company, con un taproom colmado de gente, buena onda, música, comida y 7 canillas que estuvieron activas toda la noche en un evento al cual asistieron más de 100 personas. Muchas cervecerías, hoy uno ve que están festejando 2, 3 años, ustedes 8, tienen un camino recorrido ya muy importante, vos arrancaste hace mucho y hoy están celebrando no solo esos 8 años, sino un cambio de marca en el día del cervecero artesanal. Son muchas cosas como para festejar. Es un logro importante, pasó muy rápido como te decía, pero básicamente es un orgullo. Es un orgullo haber llegado hasta acá y tenerlos a todos ustedes acá. Están todos festejando y vos estás laburando, al final saliste mal en la repartija. Como siempre, como siempre laburando. ¿Qué vamos a hacer? No me queda otra. Siempre es también los viernes, digo, no solo es laburando produciendo en la fábrica, sino también en los viernes del tap. ¿Cómo son los viernes del tap room que se han convertido en un clásico? Y gente habitué ya, por suerte. Nada, diversión, ante todo, ¿no? Pasarla bien. Hoy, obviamente asentados en el corazón de Avellaneda, fuerte con la marca y demás, pero imagino que habrá habido muchas experiencias al principio difíciles. Sí, como difícil bastante, desde cómo arrancar a hacer birra hasta que empecé a crearla, porque ya dejé de comprar los kits de cervecero. Y después también el tema de, nada, una vez que decidí empezar con este proyecto, la frustración por ahí de no saber cómo vender tu producto. Bueno, nada, han pasado muchísimas cosas en el medio, pero como también alegrías, ¿no? ¿Cuánto hace que estás en Guira y si vos te lo imaginabas o no? Y dos años y medio, más o menos ya. Yo arranqué unos meses después que Cris arrancó acá, o sea, con la fábrica. Y sí, hará dos años y medio, más o menos, pero sí, nada que ver. Esto cambió una locura lo que cambió. Hoy hicieron una neipa aniversario. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué lúpulos usaron? ¿Qué toque tiene esta neipa especial de aniversario? Bueno, la neipa aniversario en realidad tiene un nombre más largo que ese. El nombre es Freaky Freeday. Y básicamente la traducción es viernes alocado. ¿Por qué? Justamente por los viernes de tap. Y nada, la pensamos por eso, tratar de hacer algo para la gente que viene los viernes y para el aniversario. Revaluamos toda la receta de nuestra otra neipa, pero la volvimos a hacer nueva con otro blend de maltas. Y lo mismo lúpulado también. Utilicé lúpulos experimentales. No sé si lo han probado, pero bueno, tiene notas a madera, a borbón, a coco. También otros lúpulos que son más característicos de frutos tropicales. Y bueno, creo que les está gustando. Hasta aquí el programa del día de hoy, desde la fábrica de cervecería FE, aquí en la ciudad de Lanús, a quien les agradecemos por la invitación. Pueden repasar este y los programas anteriores en nuestra plataforma online y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Salud. 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 Salud.